Y mucho me parecía a mí que estaba tardando en circular, lógicamente, el rumor que más iba a saber yo que se iba a vincular al Real Madrid. Y es que desde que dijeron que el PSG se quiere quitar de encima a Neymar, automáticamente hicieron viral esta foto. Automáticamente la camiseta del Real Madrid de la siguiente temporada con el once de Neymar. Y ya todo el mundo, venga, a opinar, a hacer lo posible, venga a Neymar al Real Madrid, que no sé qué... Bueno, yo creo que esto tampoco nos tiene que volver locos ni quitar el sueño. Sabéis que evidentemente el Real Madrid no va a ir a por Neymar, ya lo intentó en 2019. Por cierto, algo que quedó confirmado cuando el Barça estaba detrás de Neymar, cuando tuvo todas aquellas historias con el PSG en aquel verano loco. Efectivamente, el Real Madrid estuvo muy cerca de fichar a Neymar, incluso se planteó su fichaje. Pero no es el caso esta vez y el Real Madrid parece que no hay informes ni reportes lo suficientemente sólidos que apoyen que el Real Madrid pueda estar buscando ni más ni menos que la o el fichaje de Neymar, en absoluto. Así que bueno, pues a partir de aquí a mí me ha hecho mucha gracia. La verdad es que este tipo de montajes llama mucho la atención en Twitter, todo el mundo los comparte. Pero no creo sinceramente que tenga ningún tipo de base ni fundamentación como para pensar que el Real Madrid puede estar detrás de Neymar. Además que es que el propio Neymar se quiere quedar y lo que sí vamos a hablar es que va a ser un problema muy corto para el que la IFI porque le tendría que poner 130 millones sobre la mesa si efectivamente se quiere deshacer de él. Y por lo visto se lo están ofreciendo por 50 al Barça. Así que veremos a ver qué ocurre, pero esto desde luego al Madrid no tiene nada de cierto.